Hola Andrea, espero que estés muy pero muy bien y en el vídeo de hoy te voy a hablar de la película Spencer la nueva película sobre la princesa Diana dirigida por Pablo Larraín y escrita por Stephen Knight pero antes de todo esto te quiero pedir que por favor si no te has suscrito te suscribas a mi canal dale click ya te suscribiste pues comencemos lo primero que te quiero decir es que en este vídeo va a haber spoilers así que si no has visto la película y no te quieres spoilear por favor deja el vídeo hasta aquí sí me duele decir esto pero por favor cambia el vídeo y sé que pues bueno es algo difícil de decir porque evidentemente la vida de la princesa Diana yo creo que ya la sabemos pero pues nada quiero decir un poco de lo que pasó comparándolo con la realidad etcétera etcétera así que bueno comencemos una de las cosas que quiero decir es que yo ya he hecho dos vídeos sobre la princesa Diana y lo que me gusta de hacer este vídeo es que yo hice los dos primeros vídeos hasta 1991 y esta película está ambientada en la navidad de 1991 así que es como que perfecto para comparar lo que pasó antes sin spoilearte sobre lo que viene después pero a ver la película comienza con la princesa Diana manejando hasta Sandrigan que es donde la realeza británica pasa las navidades y una de las cosas que me llamó la atención viendo esto es que Diana no estaba usando el cinturón de seguridad como bien sabemos ella murió en un accidente de tránsito y ella no tenía puesto el cinturón de seguridad pero al lado tenía a uno de los guardas espaldas de Dodie Al Fayette quien sí estaba usando el cinturón de seguridad y se salvó no sabemos si al usar o no el cinturón de seguridad hubiese salvado la vida de la princesa Diana pero me pareció una buena metáfora acerca de cómo terminó la vida de ella pero bueno la princesa Diana está manejando a esa Sandrigan está perdida, no encuentra cómo llegar era en 1991, Google Maps no existía y en una de esas ella estaciona y se da cuenta dónde está porque llega a Park House Park House fue la casa donde ella nació y vivió sus primeros años y esta casa está justo en los terrenos de Sandrigan era una casa que pues bueno le habían alquilado a la familia materna de la princesa Diana y allí vivió hasta que el conde Spencer heredó Althrop House ahora una de las cosas que romantizan mucho es la infancia de la princesa Diana en esta casa en verdad ella no tuvo una infancia tan bonita como la pintan así que yo siento que todo este misterio, toda esta nostalgia alrededor de la casa estuvo como muy dramatizada pero en fin pero bueno una vez que Diana se da cuenta en dónde está finalmente llega a Sandrigan y otra de las cosas que me llama la atención es que el mayordomo de Sandrigan estaba todo preocupado porque el príncipe Carlos había llegado antes con William y Harry y estaba todo alterado porque pues bueno ellos habían llegado separados y cómo puede ser y en verdad ellos ya tenían mucho tiempo llegando a los sitios separados y si tenían que llegar a un sitio juntos por fotografías etcétera etcétera lo que hacía era que salían ambos, se reunían a medio camino y luego llegaban juntos pero en ese momento ya el príncipe Carlos y Diana no estaban para nada juntos o sea ya no llegaban juntos a ningún sitio, compartían lo mínimo entonces esta percepción me pareció también una dramatización ahora una de las cosas que también pasa es que Diana llega después de la reina y yo no sé si esto ha pasado en la vida real pero aparentemente la realeza británica tiene un protocolo donde las personas llegan de acuerdo a su rango es decir primero hubiese llegado el príncipe Andrew con Sarah Ferguson después hubiese llegado la princesa Diana con el príncipe Carlos y de último llega la reina en esta película pues bueno hacen que Diana llegue tarde y pues bueno esto es el drama de la vida una de las cosas que se fijó la gente es que los baúles de la princesa Diana estaban etiquetados con POW que es una abreviación en inglés de Prisoner of War o Prisionero de Guerra pero en verdad es Princess of Wales entonces no sé si esta escena la hicieron como este doble sentido pero pues bueno la gente lo agarró como que Diana era prisionera de la realeza otra de las cosas que muestra la película es que apenas llega hay una tradición que la creó Enrique VII que es que una vez que llegas te tienes que pesar porque la idea es que si aumentaste 3 libras pasaste una buena navidad y pues bueno todo esto viene de hace años donde la comida era todo este festín la gordura era un rango de una clase social alta porque pues nada si tú pesabas más se supone que tenías más acceso a la comida y al dinero etcétera etcétera entonces bueno tiene sentido pero me extraña un poco que hasta el sol de hoy esta tradición aquí también muestran que Diana tenía como que su desorden alimenticio todavía y las escenas en verdad de esta película son muy gráficas en cuanto a la princesa Diana y su desorden alimenticio y a veces yo siento que estas escenas es más morbo que otra cosa o sea no hay un desenlace no hay como que un motivo de educación al público o sea es una cosa de ver a alguien sufrir y ver a alguien tener un desorden alimenticio y otra de las cosas que pasa y es como todo en esta película o sea sí muchas cosas quizás pasaron pero no en ese momento entonces es como que condensan todo un fin de semana donde hay un montón de drama y hay un montón de tragedias que en verdad no pasaron en el curso de tres días por ejemplo ya para 1991 ella había superado su desorden alimenticio porque sus amigas entre ellas Karen y Bartolomeu le había amenazado con que si no buscaba ayuda para su desorden alimenticio iban a ir a la prensa también ahí mismo hay una escena donde ella quiere usar un collar de perlas porque aparentemente el príncipe Carlos le había dado a ella y a Camila el mismo collar y esto aparentemente nunca pasó pero es una cuestión de hacer dramas pequeños para mostrar con intensidad toda esta tragedia y lo mismo pasa con Park House al final del primer día ella intenta saltársela cerca para ir a Park House y en ese momento Park House estaba habitada o sea era un hospital para gente con discapacidades entonces no sé pasan muchísimas cosas la película comienza el 24 de diciembre y se termina el 26 de diciembre y es honestamente demasiado drama junto demasiadas tragedias juntas ves el estado de la princesa Diana que no está muy bien donde pues bueno en una de esas ella se imagina que está viendo a Anne Boleyn y en verdad esta comparación con Anne Boleyn no la entiendo porque pues bueno Anne Boleyn fue la segunda esposa de Enrique VIII que fue decapitada pero pues nada Diana nunca fue decapitada como que Diana si tal la volvieron como que la paria entonces en verdad no sé por qué compararla con Anne Boleyn en vez de con Catalina de Aragón que en verdad fue tratada como una paria luego que Enrique VIII se casó con Anne Boleyn pero en fin otra de las cosas que vemos en esta película es que el príncipe Harry, el príncipe William e incluso la princesa Diana muchas veces están muriendo del frío y es porque aparentemente es muy costoso calentar Sandrigan entonces pues bueno la calefacción casi nunca se prende y es una cuestión de pues bueno de la realeza de que ellos ya están acostumbrados incluso aparentemente la princesa Diana y el príncipe Carlos dejaron de dormir en la misma habitación muy temprano en su matrimonio porque aparentemente al príncipe Carlos le encanta dormir con las ventanas abiertas incluso en invierno pero bueno en la película se hace mención muchísimas veces a esto y otra de las cosas que se muestra en esta película es el orden donde ellos están sentados para comer y supuestamente las cenas o las comidas con la realeza británica son súper formales es tipo la reina es la última en llegar una vez que la reina agarra los cubiertos es que los demás pueden utilizar los cubiertos una vez que la reina deja de comer todo el mundo tiene que dejar de comer y las parejas no se pueden sentar unas al lado de otro porque supuestamente eso arruina las conversaciones entre los invitados pero bueno Diana ya en este momento está toda paranoica está pensando que todo el mundo está en su contra etcétera etcétera y se le ve en un estado terrible o sea de verdad de verdad terrible que en una de esas ella se va al baño porque pues bueno como dije en esta película la muestran como que ella todavía tenía su desorden alimenticio y la llaman miles de veces para que regrese a cenar luego de la cena ella quiere salirse de Sandrigan y se va por los jardines a Park House otra vez se quiere saltarla cerca yo no entiendo toda esta romantización otra vez con la infancia de la princesa Diana pero en fin era como que mostrar que ella quería escapar de la realeza no sé es como verla a ella como este personaje trágico que no tenía nada que decir que estaba a merced de las familias real y en verdad en 1991 ella ya había hablado con Andrew Morton quien iba a sacar la biografía de Diana el año siguiente o sea en verdad ella ya estaba como que ok me quiero salir de esta familia ¿cómo hago? o sea yo me imagino la princesa Diana en ese momento más empoderada y no como esta figura tan frágil como la muestran pero bueno ella regresa se va al cuarto de William y Harry le da un par de regalos para que lo abran el 25 porque la familia real abre los regalos el 24 y no el 25 y aquí se ve un poco de la relación de ella con el príncipe William que pues bueno era su confidente en ese momento como dije al día siguiente era navidad y está toda la realeza listo para tomarse la foto navideña y Diana llega tarde incluso la ponen como que llegó después de la reina o sea la reina estaba sentada esperándola y honestamente por protocolo yo no me imagino que esto pasó sí Diana probablemente llegó tarde pero no me imagino la reina sentada esperando por nadie ese día también pasa que a una de las asistentes de la princesa Diana la envían otra vez a Londres y pues bueno ella está toda preocupada porque no tiene nadie en quien confiar y eventualmente la llama el príncipe Carlos para hablar y le pregunta que por qué llegó tarde que quién la había atrasado etcétera etcétera como que implicando que Diana estaba en ese momento con James Hewitt pero para finales de 1991 Diana y James Hewitt ya habían terminado lo que sí pasa es que pues bueno ella también lo confronta a él y le dice como que es a quien te atrasó a ti y en ese momento el príncipe Carlos también hace un comentario acerca del desorden alimenticio de la princesa Diana cosa que el príncipe Carlos sí hizo pero otra vez no en ese momento luego van a la misa navideña y cuando salen de allí están todos los fotógrafos esperando y se abocan todos los fotógrafos a la princesa Diana y hay una escena que es también una muestra muy simbólica de cómo ella muere de cómo tener todos los flashes encima de ella acá también pasa que la princesa Diana ve a Camila y hay como que un encuentro entre ellas dos aunque en verdad no sé si esto pasó o no otra de las cosas que le dice el príncipe Carlos y me llamó la atención es que él le dice que tienen que haber dos personas o sea que tienen que haber dos dianas así como hay dos príncipe Carlos que es como que la princesa Diana pública y la princesa Diana privada y que a veces tienes que hacer cosas que odias y es algo muy cierto dentro de toda la realeza porque pues bueno si tienes tu agenda tienes que hacer esto, esto y esto tienes que verte de cierta manera tienes que dejar todos tus sentimientos atrás y pretender ser feliz, etcétera, etcétera siento que esto pasa con no solamente la realeza sino con muchas figuras públicas y bueno, es algo que le inculcaron al príncipe Carlos muy pequeño que evidentemente a la princesa Diana no lo hicieron porque no fue criada dentro de esta familia pero es algo que llama mucho la atención y que dice mucho sobre la familia real otra de las cosas que pasa y que fue muy dramatizado y que honestamente no me gustó me pareció muy mal gusto es que en una de esas la reina se va a uno de los jardines y la princesa Diana la sigue y le dice que le gustó mucho el mensaje navideño que dio y la reina le responde como que ay sí, es que te tomas muchas fotografías etcétera, etcétera pero la única fotografía que va a valer es la que te tomen cuando estés en las monedas y en los billetes porque pues bueno en la cara de la reina aparecen las libras esterlinas pero en verdad esto nunca pasó tanto así que hubo una vez que la princesa Diana estaba muy agobiada porque fue a comprar dulces en una tienda y le apreciaron un montón de fotógrafos y eventualmente la reina invitó a varios fotógrafos al palacio y les dijo que por favor que la dejaran tranquila por lo menos para que ella pudiera hacer sus cosas del día a día y uno de los fotógrafos le dijo como que si ella no quiere que le tomen fotos para que sale y la reina le respondió al fotógrafo que era un ridículo pero bueno supongo que toda esta escena le hicieron como para mostrar que a la realeza le daba fastidio que todo el enfoque fuese hacia la princesa Diana cosa que sí pero es todo como que una dramatización de que a ella le pasó de todo ese fin de semana luego Diana baja a la cocina se pone a hablar con el chef y esto era una de las cosas que la princesa Diana hizo muchas veces no solamente cuando era princesa sino incluso antes hay que recordar que la princesa Diana tiene dos hermanas y un hermano las dos hermanas eran muy mayores y ya estaban en el colegio que era un internado entonces casi no la veían y los papás estaban divorciados entonces en verdad en la casa vivía el papá la princesa Diana y el hermano menor entonces ella pasaba mucho tiempo abajo en la cocina hablando con gente etcétera, etcétera pero bueno en una de esas el chef le dice que deje las teorías conspirativas que deje de hablar de decir que está mal etcétera, etcétera porque pues bueno en el palacio había mucha gente escuchándola y había mucha gente chismosa y en verdad en ese momento la princesa Diana ya sabía esto entonces otra vez no sé por qué muéstranos la princesa Diana sí pero bueno ya en ese momento como dije ella ya estaba colaborando con Andrew Morton para su libro y ella lo que hacía era que cuando se iba a ver a su psicólogo se grababa contando de su infancia contando de su vida etcétera, etcétera para no grabarse dentro del palacio porque ella ya sabía que le estaban escuchando otra de las escenas que llamó mucho la atención es cuando ella está con su Lady in Waiting que es como que es su asistente que le ayuda a vestir etcétera, etcétera pero no era la que ella quería sino que era una puesta por el palacio y Diana le dice que la deje tranquila que ella se va a vestir sola y que se quiere masturbar y me pareció tan de mal gusto como que porque no sé me imagino que era como para ser un chistecito pero honestamente me pareció tan de mal gusto que era como que pero bueno Diana en ese momento evidentemente no se masturba sino que se corta y otra vez la muestran como esta figura que tiene todos estos problemas que sí los tuvo pero no en ese momento ahora lo peor de todo esto no es eso sino que luego la muestran como que se va al cuarto del príncipe William al príncipe Harry y está el príncipe William tratando de convencerla de que se vista de que van a ir a cenar de que etcétera etcétera y es como para mostrar toda esta carga emocional que tenía el príncipe William de estar velando por su mamá todo el tiempo después de esta cena ella vuelve a ir a Park House pero ahí sí entra a Park House y muestra en Park House como esta casa desolada en ruinas y como dije en ese momento ya era un hospital ya había gente viviendo allí y allá hay una escena toda loca donde ella ve a Anne Boleyn y habla con Anne Boleyn y pues bueno Anne Boleyn la salva de tirarse por las escaleras o sea toda esta trama con Anne Boleyn no la entendí de verdad que no la entendí pero en fin pero bueno termina este día llega Boxing Day por fin porque ya había como que demasiado drama y ya había estado como que Dios mío que más va a pasar en esta película y llega Maggie que era su confidente y bueno se van las dos a la playa Maggie le dice que por favor que viva un doctor etcétera etcétera como dije ella en ese momento ya estaba viendo un doctor y Diana le dice algo así como que ella se imaginó quizás siendo más middle class o clase media y esto no tuvo nada de sentido porque la princesa Diana una de las cosas que le dijo Andrew Morton es que ella siempre pensó que ella iba a ser una persona importante que ella nunca pensó que se iba a casar con el príncipe Carlos pero que ella quizás se veía como esposa de un embajador o algo así pero bueno ese día William y Harry iban a salir a casar con el príncipe Carlos y Diana interrumpe la sesión de casa y dijo me voy a llevar a mis hijos y se lleva al príncipe William y el príncipe Harry de regreso a Londres y otra vez pasa que la princesa Diana no estaba usando el cinturón de seguridad pero el príncipe William y el príncipe Harry si estaban usando el cinturón entonces siento que esto fue de verdad una metáfora de cómo murió la princesa Diana o de la tragedia que iba a venir y la película termina con ella llevando al príncipe William y al príncipe Harry a comer en café aquí la princesa Diana está usando una gorra de la policía de Ontario Ontario Provincial Police y otra vez las iniciales son OPP que tienen como el doble significado de que ella era Other People's Property o la propiedad de otras personas pero bueno por si no se lo dije claro esta película me trajo muchos sentimientos encontrados porque en verdad me pareció que todo fue una dramatización innecesaria que era como que un colapso de demasiadas cosas que pasaron en un fin de semana que muchas veces no pasaron al mismo tiempo pero era todo como para aumentar esta tragedia y yo pensé que iba a ser más como Jackie que fue una película de Pablo Larraín sobre Jacqueline Kennedy que esta película era como si todo el drama pero te contaba una historia no era como que drama por hacer drama muchas veces sentí que la película fue demasiado morbo demasiado volver a recrear toda esta tragedia que hubo y poner a la princesa Diana como este personaje que no tenía ningún tipo de poder y como lo dije en ese momento ella ya estaba viendo cómo salirse de la familia real cómo comenzar su separación etcétera etcétera entonces no sé si son super fans de la princesa Diana la pueden ver pero véanla como que con un granito de sal y no se creen absolutamente todo lo que pasó dicho esto Kristen Stewart de verdad que hizo un papel increíble y si no la nominan al Oscar me voy a molestar así que bueno ¿qué les parece este video? si les gustó por favor compártanlo coméntenlo suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima